Emanuel Macron defiende su reforma de pensiones. En medio de multitudinarias protestas, el presidente de Francia se dirigió el lunes al país luego de la promulgación de la ley que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. La respuesta no puede estar ni en el inmovilismo ni en el extremismo. Frente a esta ira, este sentimiento de degradación, de abandono, debemos actuar juntos más allá de las divisiones. Como siempre he procurado hacerlo al servicio de un rumbo claro, el de nuestra independencia y justicia. Francia vive una crisis política y social desde enero por esta reforma. Macron la defiende como única forma de evitar un déficit de 13.000 millones de euros en la caja de las pensiones para 2030. El jefe de Estado anunció un nuevo pacto sobre la vida en el trabajo que abordará la mejora de ingresos y las condiciones laborales y un mejor reparto de la riqueza, entre otros aspectos. Debemos actuar aún con más vigor. Por eso he propuesto recibir mañana por la mañana a las organizaciones patronales y sindicales, para los que estén listos, y la puerta siempre estará abierta. Y esto para abrir sin límites, sin tabúes, una serie de negociaciones sobre temas esenciales. Los sindicatos rechazan por su parte reunirse con Macron antes del primero de mayo, cuando llamaron a una movilización excepcional. Macron debe escuchar que no estamos de acuerdo con esta ley y que no es porque tenga herramientas en el poder que le permitan ser autoritario que dejaremos que se convierta en un dictador. En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a la ultraderecha, el machista Marine Le Pen, con una victoria alimentada por el voto contra su rival. La popularidad del jefe de Estado ha caído ahora a menos del 30% en los sondeos, que también denotan un deterioro de la confianza en las instituciones.